Pues si no dispone de otra cosa, vamos a entrar en materia. Vamos a platicar con Ernesto Saldate del Alto, él es socio director del área de litigio y controversias del bufete Kril Abogados. ¿Se acuerda de aquella controversia que por lo visto no se termina de desahogar en torno a una disputa de accionistas minoritarios de Bachoco? Bachoco había lanzado una oferta pública de adquisición de acciones para llevarse todos los títulos del mercado, deslistarse, pero desde el principio un grupo minoritario se opuso porque no estaba dispuesto a pagar o aceptar el múltiplo que la compañía de la familia Bursa estaba fijando. Vamos a charlar con el abogado de Kril, Ernesto Saldate. Ernesto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Darío, Rogelio, ¿cómo están? Bien, bien. Yo pensé que ya se había acabado esta controversia, Ernesto. Pues la operación ya se hizo, ¿no?, en la Bolsa Mexicana de Valorios, ¿no se compraron ya las acciones? A ver, sí hubo una oferta pública abierta donde mis clientes y otras partes minoritarias no aceptaron el precio que colocó la Comisión Nacional Bancaria ni la empresa Bachoco. Así entonces, al no tomar esa oferta, pues de nuestra parte no se concluye esa operación, ¿me explico? O sea, la operación no se concluyó entonces, aunque hubiera... Por parte de nosotros no. Por parte de nosotros no. Pero sí hubo accionistas que aceptaron la oferta. Sí, hubo accionistas que sí aceptaron el monto de 81 pesos. Nosotros no estuvimos de acuerdo. De ahí es de donde devienen todas nuestras acciones legales, en donde estamos inconformes, para efecto de conseguir un precio justo. Déjame decirte una cosa, o déjame decirte una cosa, Darío y Rogelio. Es bien importante. Número uno, de cinco años para acá, la acción de Bachoco ha tenido una depreciación de entre el 13 y el 15 por ciento. Número uno. Número dos, en el año 2019 y 2020 se incrementó el consumo de huevo en este país al menos el 50 o 60 por ciento. ¿Cómo puedes entender que la acción esté depreciada al día de hoy? Eso nos puede llegar a concluir, y lo digo, eso lo harán las autoridades, obviamente yo no soy autoridad, pues que hay una administración negligente, ¿no?, por parte de Industrias Bachoco. Oye, y a eso agrégale el precio que está por las nubes, justamente por estos días del huevo, ¿no? Pues está aquí, creo que a 62 pesos el huevo, nada más imagínate. Además, a mí lo que se me hace también increíble es que teniendo asesores tan importantes, esta empresa que es de las principales de México, además es, no sé si la cuarta o la quinta a nivel mundial, ¿sí?, no quieran llegar a un acuerdo en un precio justo para terminar este conflicto, punto uno. Punto dos, importantísimo también, Darío y Rogelio. Imagínate que esta empresa tiene declarado en la Bolsa de Nueva York y en la Bolsa Mexicana aquí de México que cuentan con 15 mil, casi 15 mil 600 millones de pesos en efectivo en caja líquida. Imagínate nada más una depreciación del 13% de la acción, nada más hay que hacer números. Otro punto que es bien importante y vale la pena decirlo, no es posible que la Comisión Nacional Bancaria se esté negando a entregarle información sobre la cual se basó los estados financieros y la evaluación de la acción y se la está negando la Comisión Nacional Bancaria y se está descendiendo, como no tienen idea, ante un juez federal donde tenemos presentado un amparo en materia administrativa. Luego entonces, pues, ahora sí que son varios puntos que no sé ustedes qué opinan en el campo de negocios. Yo les digo, en el campo jurídico, pues esto huele muy mal. Claro. Ernesto, pensaríamos de que entonces el precio de la acción de Bachoco se ha mantenido artificialmente bajo. Es correcto. A ver, yo creo que el precio de la acción al día de hoy por lo menos es de 115 o 120 pesos, por lo menos. Bueno, y entonces, ¿cuál es el estado que guarda esta controversia? Pues los Burrs son muy empecinados en mantenerse en sus posturas. Acuérdate de esa mega oferta que les lanzó hace unas semanas Televisa para comprar megacable y si el señor Javier Burrs pues simple y sencillamente dijo no, 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 aquí, aquí el que manda soy yo. A ver, ¿te acuerdas, no? Sí, no, a ver, me queda... No hay más consejo que el señor Javier Burrs. A ver, a ver, exactamente, ¿no? A ver, nos queda clarísimo, estamos ejerciendo tres acciones muy fuertes, principalmente es un amparo en materia federal, amparo indirecto, donde la Comisión Nacional Blancaria insisto, se ha defendido hasta no poder más, acaba de perder un recurso y no tiene más para dónde hacerse y tiene que exhibir esa documentación y ese expediente para ver de dónde y, a ver, y valga la expresión y lo pongo entre comillas, de dónde inventan el precio de esa acción. Uno, dos, en la ciudad de Celaya, porque déjame decirte que Indusias Bachoco está fiscalmente domiciliar en Celaya, nos emitieron también un juicio en materia civil donde tienen que exhibirnos la misma la misma información pero ahora por parte de la empresa. Y, número tres, hemos presentado una denuncia en la Fiscalía General de la República por malos manejos y por, bueno, ya lo calificarán los los ministerios públicos federales en ese sentido porque no es posible, insisto, como inicié hablando con ustedes que el precio del huevo, como tú lo dices, está en 60 pesos, hace dos años la venta subió 50, 60% y que la acción esté depreciada. Así entonces, pues yo creo que debe de existir una resolución por parte de alguna de estas tres autoridades que son instancias diferentes e independientes cada una para que a mis clientes tengan un resultado benéfico en ese sentido y que no se castigue una evaluación de una acción por mero capricho por así decirlo. Ernesto, y los inversionistas que se han inconformado con esta oferta pública de adquisición son nacionales y extranjeros? Es correcto. ¿Y se entiende de qué porcentaje se mantiene, digamos, de las acciones todavía registradas en la bolsa? Pues como un 19%, que es muchísimo. Sí, claro. Muchísimo. Que son los que no acudieron a esta oferta, ¿verdad? Exactamente. Y hay empresas también muy importantes, muy grandes, que son tenedoras de acciones y que son mexicanas y que también están inconformadas. vamos a pensar que ustedes logran pues mejorar el precio que ya se le pagó a los que tomaron la oferta pública de adquisición. ¿Qué va a pasar? Porque a ellos ya se les pagó con un múltiplo mucho más bajo. ¿Qué pasaría? ¿Se valdría eso que a ustedes los ahoritarios les paguen más que a los otros? Sí, por supuesto, claro que sí. Porque precisamente en los tiempos y las formas que marcan las leyes mexicanas nos inconformamos de ese precio. Los que ya adquirieron y les pagaron y demás pues ahora sí que así se quedan con ese con ese monto que se les otorgó. Ya se fueron a su casa con su pago. Es correcto. ¿Cuánto les pagaron? ¿Cuánto nos dijiste hace rato que fue la ecuación a la que se llegó? 81.66. ¿Y ustedes cuánto están pidiendo? Pues por lo menos estamos pidiendo 115, 120 pesos. Sí, es muchísima la diferencia. ¿Y cuál es la respuesta de tanto las autoridades como de la empresa? Pues mira, como te comento, la autoridad que es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se ha negado a entregar la información. con el juez de Zelaya tienen obligación de entregar información y no lo han hecho. Y en la Fiscalía General de la República se iniciaron ya acciones muy fuertes y esperamos saber cuál es la respuesta de ellos. ¿Qué es lo que se inició en la Fiscalía General de la República? A ver, se hizo una denuncia de hechos posiblemente constitutivos de delitos de una administración fraudulenta. Ernesto, ¿y en estas demandas también se involucran a las casas de bolsa que asesoraron a Bachoco en la oferta? Por supuesto que sí, claro que sí, por supuesto que sí. Es una empresa de Nueva York que está radicada aquí en Santa Fe y también otra persona moral que es la que ostenta la tenencia de las acciones que también está aquí en Santa Fe. Sí, por supuesto que sí. ¿Te refieres a los que hicieron el estudio económico, la evaluación, ¿verdad? Oye, y además también a la Comisión Nacional Bancaria y a sus autoridades. ¿También ellos tienen responsabilidad? Pero por supuesto, pues por eso no quieren entregar la información. Bien, pues Ernesto Saldate del alto socio director del área de litigio y controversias de Crin Abogados, te agradecemos mucho la entrevista. Hombre, a ustedes dos y estoy a sus órdenes. Gracias, igualmente. Buena tarde, gracias.